hola amigos de youtube en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hacer una instalación básica simple de energía solar para iluminación de una vivienda vamos a hablar de iluminación no más porque pensamos en algo simple algo chico vamos a necesitar un panel solar una batería y un controlador con estos tres elementos estamos en condiciones de iluminar nuestra vivienda utilizando la luz del sol esto viene a colación porque es realmente un desperdicio toda esa luz que durante el día la tenemos la podemos aprovechar a través de unas ventanas para que nos ilumine adentro pero no siempre las ventanas pueden estar abiertas y nosotros con una pequeña batería vamos a tener luz que la podemos utilizar durante el día o durante la noche de esta forma estaremos contribuyendo a que se utilice menos energía y haya menos contaminación ambiental hay un gran potencial con el con la energía del sol que no se está aprovechando para la generación de electricidad y a veces porque tenemos miedo a veces por desconocimiento no le estamos dando la importancia que se merece a los paneles solares o a las formas alternativas de generación de electricidad por eso este vídeo quizás nos va a ayudar a meterse y a conocer un poco más en el tema bueno vamos a hacer las conexiones que ya van a ver ustedes lo simple que son lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un equipo de energía solar y vamos a hacer las conexiones es conectar la batería al controlador los controladores tienen un sistema inteligente que cuando uno conecta la batería ya detectan si es 12 o 24 voltios y es lo primero que hay que hacer es conectar la batería para darle la información al controlador qué tipo de voltaje necesita en la salida las conexiones son por demás simples y están muy bien indicadas aquí los dos primero con su positivo y negativo son los del panel los dos siguientes son los que van a ir a la batería o van a venir de la batería mejor dicho con su positivo y negativo y esta es una salida directamente de 12 voltios para encender luces o algo que querramos utilizar ahora vamos a hacer la conexión de la batería vamos a conectar el positivo aquí y lo vamos a ajustar y el negativo a la par de esta forma ya habremos conectado ahora vamos a conectar a la batería respetando por supuesto las polaridades negativo y positivo aquí van a poder ver ustedes que ya se iluminó el panel la batería tiene 12.8 voltios y la batería está cargada ya tenemos toda la información ahora sólo nos resta conectarle el panel en el panel también vamos a tener positivo y negativo si tenemos duda cuando tenemos un cable acá lo vamos a medir con el multímetro pero yo respetando los colores ya lo tenemos el celeste el negativo y lo vamos a colocar aquí en el negativo del donde está el panel citó dibujado y aquí vamos a conectar el otro bueno ahí ya está conectada a la celda al controlador y del controlador a la batería y ya se alcanza a ver cómo está recibiendo algo de carga esta batería en el indicador aquí del controlador ahora vamos a bajar un poquito la celda para que le dé el sol porque aquí está un bajo techo y no le da el sol así lo van a poder apreciar mejor observen ustedes el cambio que se está produciendo aquí cómo comienza a levantar rápidamente la batería que estaban 13 y algo ya está en 13,8 si bien ya está medianamente cargada esta batería pero ahí se puede ver perfectamente el efecto del sol sobre el panel bueno ahora antes de que pasemos ver al interior de la casa cómo quedó la instalación les quiero mostrar que aquí en el taller yo tengo un sistema de energía alternativa también una batería un controlador y un inversor esto me permite a mí tener una batería cargada permanentemente con el sol durante el día y con el inversor transformar la corriente de la batería de 12 voltios a 220 voltios que es la energía de red que tenemos en argentina este sistema si ustedes quieren ver cómo se hace yo se los dejo en la i de información va a haber un enlace al vídeo donde explico paso a paso cómo hacer este tipo de instalación pero vamos a lo que nos compete a nosotros que es el sistema de 12 voltios que a través de estos cables que yo conecto aquí en la batería vamos a colocar el negativo y vamos a colocar el positivo yo a través de este cable me voy con esa línea hasta el interior de mi vivienda para tener esa iluminación de 12 voltios solamente vamos ahora así la vemos el cable que viene de la batería que está en el taller ingresa aquí a la casa a través de ese cable canal viene todo por aquí y llega hasta aquí la llave la llave de 12 voltios retorna con un cable y viene a esta lámpara que es la de 12 voltios vamos a encender para que vean que no hay ninguna diferencia entre 12 voltios y 220 en cuestión de iluminación encendemos una y apagamos la otra aquí estamos con 12 voltios y aquí estamos con 220 voltios no hay ninguna diferencia las dos encienden con la misma intensidad ya que son de 9 vatios las dos bueno la instalación se prolonga desde acá va todo por ahí arriba y llega hasta este interruptor y yo desde aquí enciendo la lámpara de 12 voltios ahí mientras que la de 220 es esta que está aquí enciende la de 220 voltios ahora dejaremos la de 12 sola y vamos a pasar al otro ambiente bueno aquí estamos en otro ambiente en una especie de porch donde convergen todos los demás dormitorios y por ahí hemos traído la línea de 12 voltios aquí para poder encender nuestra luz esta es la luz de 12 voltios y aquí la apago y enciendo la de 220 voltios prácticamente no hay diferencias como pueden ver ustedes con poquito se puede hacer mucho con esto de la energía solar esto que están viendo ustedes que lo tengo en tres partes yo lo voy a hacer extensivo al resto de la casa pero por ahora tengo esta partecita hecha nomás ahora como se vio con un simple panel como este podemos tener iluminación en toda nuestra casa tenemos que animarnos a usar este tipo de energía alternativa no solamente particular hay que empezar a fomentar que se utilice para industrias para negocios o que el mismo gobierno en lugar de hacer generar generadores de energía fósil con carbón con con gas poner plantas de energía solar o energía eólica quizás también es mucho más amigable con el medio ambiente y tiene el mismo el mismo fin en el canal hay una lista de reproducción con muchos vídeos que hemos hecho sobre energía solar o eólica o alternativa de electricidad así que se están interesados de ahí van a poder sacar muchos vídeos bueno amigos si el vídeo fue de su agrado o al menos creen que les sirve para algo no se olviden de suscribirse darle like y compartir estos vídeos para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible amigos será hasta que nos veamos